Una noche de luna a la orilla del mar Es el lugar perfecto para conversar Para decirte lo que estás provocando Quiero robarte un beso y contarte mi amor Es tan corta la vida y tan largo el dolor Que el deseo de tenerte me está quemando Y es que estoy cien por ciento enamorado Esclavo de tu piel, el roce de tus labios Que nunca me han besado Échale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Échale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Échale leña al fuego, candela Déjame recorrerte entera Échale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras No dejes que el temor haga blanco en tu piel Déjame regalarte un nuevo amanecer Y ven hacer el sol en cada latido Aférrate a mi pecho, abrázame con fuerza Siénteme despacio y ábreme la puerta Que una vez cerró tu corazón herido Porque voy a borrarte con mis manos el ayer Y amarte tanto y tanto Como jamás te amaron Échale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Échale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Échale leña al fuego, candela Déjame recorrerte entera Échale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras Yo quiero arder en la hoguera De tus cabellos, candela Que se derraman sobre mi pecho O al manantial de tu entrega Échale leña al fuego, candela 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 Échale leña al fuego, candela